Hay gente que no cambia, ¿ok? Yo soy una de esas personas que en realidad nunca voy a cambiar, siempre he sido la misma persona. Desde que soy un niño, ¿ok? Sí, pudo haber acumulado experiencias. Me tocó vivir en diversos países de muy temprana edad. Hice freshman en Chicago, hice senior en el colegio, en L.A., en Los Ángeles. Ah, después la tercera parte de mi vida la viví en la Argentina. Y entonces he recorrido muchas locaciones, muchos universos. Y una cosa aprendí, ¿ok? Yo quiero que tú tomes esta versión de mi entendimiento de lo que es el valor, ¿ok? Una cosa aprendí en todo este recorrido. Vamos a pararnos un poquito. Una cosa aprendí. Que para mí es fundacional, ¿ok? Tú tienes una semilla. Tú tienes una semilla, ¿ok? Esa semilla es tu plataforma fundacional como ser humano, como persona. Pero, ¿qué es lo que pasa? Dices, yo tengo una semilla, yo sé que la tengo. Pero lo que pasa es que tengo muchos impedimentos. No se puede esto, no se puede lo otro. Porque no se me facilitó esto, no se me facilitó lo otro. Porque no doy la talla para esto, no doy la talla para otro. Y yo te digo una cosa. Esa semilla es tu sueño, ¿ok? A partir de esa semilla es el único lugar desde donde puedes despegar, ¿ok? No existe otra forma de despegar. Ahora bien, tú me dices, yo puedo despegar desde donde estoy. Sí, pero vas a seguir como estás, ¿ok? Si tú despegas desde tu semilla, desde tu sueño, tu sueño tiene que ver con un reto. Tu sueño es un desafío, ¿ok? Todo sueño es un desafío. ¿Por qué? Porque el resto, el lego, te dice que no se puede. ¿Ok? Y por ahí el lego tiene razón. Te dicen que no se puede porque ellos no pudieron. Lo voy a volver a repetir. Te dicen que no se puede porque ellos no pudieron. La gente desaprueba tu sueño producto de la experiencia. Comencé el video hablando de la experiencia. ¿Ok? A mí me tocó vivir una vida muy diferente, muy diferente a la del resto de la gente. ¿Ok? Yo he tenido experiencias diferentes. Porque desde niño me tocó ver el mundo desde una diferente perspectiva. Recuerden cuando yo era niño casi no se viajaba. ¿Ok? Era muy raro viajar. Peor aún que un niño viajara, ¿ok? Era muy raro. Me acuerdo cuando Felipe Kohn viajó a Alemania. Yo crecí ahí en el barrio donde recibían los inmigrantes de Alemania. Era la colonia alemana que ya se estaban retirando, regresando a Europa. Que se habían establecido en el Perú después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Anyway. De alguna manera yo también pertenecía, pero por parte de mi abuela. La madre de mi padre. Pero en realidad no era parte de esa colonia. No éramos miembros del club. Y cosas por el estilo. Ni estudié en el conjunto del Colegio de los Alemanes. En fin. Anyway. Pero recuerdo que Felipe también viajó a Alemania. Y regresó, estuvo regresó muy gordito. Y decía que le habían dado de comer mucha papa en Alemania. ¿Ok? Ahora bien. A mí me tocó viajar en esa época y era muy raro. Y entonces de ahí yo recojo todas estas experiencias. Pero algo que es trascendental y fundacional para mí es que tu valor reside en una semilla. En esa semilla están tus sueños. Tus sueños tienen que guardar un correlato con la realidad. Es decir, si tú quieres ser astronauta de un país que tenga pretensiones de llegar a la luna. Llámese la India, llámese China, llámese la Federación Rusa, llámese la Unión Europea, llámese por supuesto los Estados Unidos de Norteamérica. Tienes que primero ser parte de la Fuerza Aérea, tienes que ser piloto de helicópteros, tienes que haber volado un F-35, no sé, un Mirage. Anyway, todos esos aviones de guerra. Y después tú calificas para ser y tener ciertas horas de combate también, ¿no? No creo que te pidan eso. Y de ahí tú calificas para ser astronauta. Tienes que pasar por unas pruebas, a veces te piden una maestría, a veces no te la piden, en fin. Anyway, tienes que pasar por todo un recorrido. Hay toda una hoja de ruta para llegar a ser astronauta. Ahora bien, si tú piensas que puedes pasar por ese recorrido, entonces tú puedes llegar a ser astronauta. En tu sueño está esa semilla. En la semilla está tu sueño. Tu valor reside en el sueño que tú tengas. Si tú tienes un sueño, ese sueño es tuyo y solamente te pertenece a ti, no le pertenece a más nadie. Te lo voy a repetir, te lo voy a volver a repetir, perdón. Si tú tienes un sueño, ese sueño es una semilla y esa semilla solamente le pertenece a tu persona, le pertenece a ti nada más. Nadie puede tener tus mismos sueños. Pueden tener sueños parecidos, similares, pero no tus mismos sueños. Cuando tú declaras abiertamente a los cuatro vientos qué es lo que quieres hacer de tu vida, la gente te va a decir no se puede. ¿Por qué? Porque van a apelar a su experiencia. En su experiencia no se pudo. Peor aún tu madre y tu padre. Tu madre y tu padre te van a decir que no se puede. Son los primeros porque buscan seguridad. Todo padre y toda madre, no importa que sean liberales, conservadores, ambientalistas, lo que sea. No importa de dónde provengan, de qué tienda política, siempre van a buscar una perspectiva conservadora para sus hijos. Siempre van a querer que sus hijos tengan una vida tranquila, sin alteraciones, sin sobresaltos. ¿Ok? Es lo que busca todo padre y toda madre para sus hijos. Ahora bien, en tu sueño está esa semilla. Esa semilla tiene que morir. Para que una semilla dé fruto, tiene que morir. Una vez que muere, se abre en la tierra y empieza a crecer tu sueño. Tu sueño es un reto, es un desafío. Y de quién es, es solamente tuyo. Nadie te lo puede quitar. Y aquí, recién comienza el video. Nadie te puede despojar de tus sueños. Porque nadie tiene tu qué? Tu experiencia. Nadie ha vivido lo que le tocó vivir a Miguel, a Mickey, a mí. A ser freshman en Chicago, en New Jersey West, en Wilmette, Illinois. A ser senior en Los Ángeles, en Hawthorne, en el Hawthorne High School, donde estudiaron los Beach Boys. Nadie. Donde fui a ver mi primer concierto realmente internacional. Lo vi un poquito tarde, pero acababa de cumplir 18 años. Y vi a Van Halen en el Forum de Los Ángeles. Una locura. Aparte, yo era fanático de Van Halen, imagínense. ¿Cuándo, imagínense? En Sudamérica no se escuchaban esas cosas. En la Argentina, el año anterior, habían recuperado la democracia. Perú tenía, no sé, Asamblea Constituyente en 1978, con Víctor Raúl Haya de la Torre, Alan García diputado, o por lo menos asambleístas. Sí, claro, todavía no había congreso. Y Perú recupera la democracia en 1980 con Fernando Belaúnde Terry. A los meses después, o antes, un mes antes, comenzaría el terrorismo, en 1980. Estamos hablando de cosas heavy metal, ¿ok? Esa fue mi experiencia. Eso fue lo que me tocó vivir a mí. Tu sueño, tu sueño, escúchame, tu sueño siempre palpita. Una vez que esa semilla crezca, va a formar un pequeño arbolito. Cuando aparezca ese pequeño arbolito, tienes que darle de comer. ¿Cómo? Virtiéndole agua. Dándole espacio. Dándole un poquito de luz en la medida de lo posible, si no fuera un cactus, ¿ok? Porque una plantita necesita un poquito de luz. Es por eso que las plantitas siempre buscan la luz. Tú vas a empezar a buscar la luz. ¿Ok? ¿Cómo buscas la luz? Creyendo que tu sueño se puede hacer realidad. Tú estás trabado, estás trabada en este momento. Y tienes una idea, tienes un plan para tu vida. Y todo el mundo te dice, Jennifer no se puede, Josefina no se puede. Juan Carlos, ¿qué andas pensando? Sonceras, loco. ¿Cómo se te ocurre que vas a ser entrenador de caballos de carrera? Estás loco, men. No das ni para jockey, no das ni para entrenador de caballos de carrera. No das ni siquiera para ir a hacer apuestas al hipódromo, loco. Pero tú quieres ser entrenador de caballos de carrera. Y bueno, te tienes que empezar a acercar un establo. Pero es tu sueño. ¿Pero qué es lo que pasa? Todo el mundo te quiere quitar tu sueño. El tema es que tu sueño no te lo puede quitar nadie porque te pertenece a ti. Ese sueño te pertenece a ti. Es tuyo. Está en tu semilla. Una vez que crees que ese arbolito se va a hacer un árbol más grande. ¿Por qué? Porque tú has alimentado ese sueño. ¿Cómo se alimenta un sueño? El sueño se alimenta a partir de pequeñas ejecuciones. Te vas acercando al proyecto de vida que tienes. ¿Cómo? Haciendo cosas que tengan que ver con tu sueño. ¿Quieres ser policía? Bueno, comienzas por empezar a aprender a disparar. Tomar clases de karate, taekwondo, lo que sea. Digo, no es algo que a mí me interese particularmente, pero por ahí comienzas. Comienzas a ver cómo está distribuida la ciudad. Cuáles son las zonas más críticas. Y luego te presentas a la policía de tu país, de tu respectivo país. Y tratas de enrolarte, de ser parte del cuerpo de policías de tu país de origen. O del país donde tuvieras naturalizado, donde tuvieras documentos para ser policía. Pero tienes que ir haciendo, quemando etapas. Etapas chiquitas. ¿Ok? Cada vez que quieras hacer algo que tenga que ver con tu sueño, tienes que hacer cosas chiquitas. Esas cosas chiquitas te van fortaleciendo. Y ese árbol, ese árbol, miren estas palmeras. Miren las palmeras de ese lado. Ese árbol va creciendo. Cuando el árbol echa ramas, te vas a dar cuenta, y el tronco, este es el tronco de un árbol, la palmera en este caso, se hace robusto, fuerte. Lo que tú vas a empezar a recuperar es confianza. ¿Por qué? Porque te vas a ir dando cuenta que el sueño que tenías, que era parte de una semillita, se ha convertido en un árbol fuerte, grande, robusto, desafiante. Y ese desafío eres tú. Y cuando estés en la cúspide, y estés empezando a cosechar, vas a ver cómo los pajaritos van a buscar tus ramas, los lugares más recónditos de tus ramas, los joints, las chiquitas, para formar sus nidos. En tu árbol van a empezar a crecer criaturas, pajaritos, aves, y otros insectos o animalitos, lagartijas, lo que sea. Vas a empezar a crecer de tal manera que tu sueño le va a dar de comer a terceras personas. Pero no puedes tirar para adelante si no tienes un sueño. Tienes que tener un sueño. Mucha gente dice, Miguel, soñar es de locos. No, solamente la gente cuerda, sueña. ¿Por qué? Porque en realidad el ser humano, común y silvestre de a pie, trata de resolver el mismo problema con la misma fórmula con la que ha fracasado todos los días de su vida. Esa es la definición de la locura de Albert Einstein. La locura no es otra cosa que tratar de resolver los mismos problemas con la misma fórmula todos los días de tu vida. Una vez que estés montado en el pináculo de ese árbol y le estés dando de comer a la gente, comienzan otro tipo de retos. Tu reto es el de proveer, ya no buscas provisión, buscas proveer a terceras personas. Tu filosofía de tu vida, el motivo de tu vida, el motivo de tu vida, el propósito de tu vida, para el que Dios te ha creado. El motivo de tu vida, el motivo de tu vida, para el que Dios te ha creado. cambia lo tuyo pasa por proteger a los demás tú sigues viviendo tú sigues resolviendo tus necesidades fisiológicas como el hambre, como la sed como tomarte una ducha pero además el propósito de tu vida el sueño de tu vida se empieza a transformar, a mutar ¿y en qué muta? muta en extender la mano a terceras personas ¿quiénes son terceras personas? los que más te necesitan los que más te necesitan nunca permitas que nadie ni siquiera tus padres hermanos, hermanas, primos abuelos, abuelas te quiten tu sueño tu sueño tu semillita es inherente solamente a ti solamente te pertenece a ti no me importa donde estés en Querétaro, México en Managua Nicaragua en Honduras en San José, Costa Rica no me importa en Bahía, Brasil en Cali, Colombia en Barquisimeto, Venezuela en Santiago de Chile en Rosario de la Argentina en Montevideo, Uruguay en Asunción, Paraguay en Santa Cruz, Bolivia en Chiclayo, Perú no me importa donde estés tú tienes un sueño en Barcelona, España en Guyana, Ecuador en el Estado de Israel no importa tú tienes un sueño ese sueño no te lo puede quitar nadie tiene un copyright tiene un sello tiene un signature te pertenece a ti es tuyo nadie te lo puede quitar ¿y sabes por qué no te lo puede quitar nadie? porque es un regalo ¿sabes de quién? de Dios miren este edificio tan bonito creo que se denomina OPG OPG algo por el estilo ahora lo voy a ver este edificio fue parte de un sueño alguien soñó ese edificio ese edificio no se ha construido de la noche a la mañana alguien lo tuvo que soñar cuando te digan deja de soñar date la vuelta no te pelees y márchate hazte un lado loco mi vida mi vida es producto de haber soñado yo soñé desde chiquito y el señor ha sido muy generoso conmigo demasiado generoso un buen día se enfermó mi mujer y muchas cosas cambiaron pero de eso no quiero hablar ahora APOGY ese es el nombre APOGY APOGY anyway eso no quiero hablar ahora pero fue parte de un sueño toda mi vida ha sido parte de un sueño todo lo que he hecho en mi vida ha sido parte de un sueño sí, yo tuve muchos privilegios es cierto pero no importa nada de eso importa nada de eso importa y ¿sabes por qué nada de eso importa? te voy a decir una grosería discúlpenme las abuelitas caga el rey de Inglaterra caga la reina Victoria de los Países Bajos de Holanda caga Donald Trump caga Biden caga Miss Universo caga Taylor Swift caga todo el mundo loco todo el mundo caga todos somos iguales no importa cuánto cagues cómo cagues dónde cagues cuándo cagues o si o si seas un camión de basura como ese camión de basura nada de eso importa todos tenemos derecho a tener un sueño tu sueño eres tú tú eres esa semillita que alberga un sueño nunca permitas que nadie nadie te diga que no se puede porque es mentira es mentira si se puede todo se puede pero hay que pelearla hay que lucharla y tienes que saber cuáles son tus capacidades cuáles son tus habilidades qué talento te regaló Dios para qué sirves alguien le tuvo que haber dicho a Ricky Martin que él era bailarín y a Jennifer López que ella es bailarina y que ninguno de los dos es cantante por Dios tienes que saber quién eres qué hace Ricky Martin cantando y Jennifer López cantando nunca supieron en realidad cuál era su respectivo sueño nunca supieron cuál era su semilla los dos son bailarines tienes que saber cuál es tu sueño y tu sueño tiene que guardar un correlato un correlato otro camión de basura miren esto otro camión de basura y tu sueño tiene que guardar un correlato con quién eres tú con quién eres tú para que así la semilla que arrojes a la tierra muera se abra y brote un arbolito pueda tener un resultado positivo nunca le permitas a nadie que te diga que no se puede todo se puede organizate apunta qué cosa es lo que quieres hacer con qué cuentas quién te puede dar la mano donde estoy yo es porque mucha gente me dio la mano y se lo agradezco a Dios al Eterno eso es todo yo creo que el mensaje está clarísimo Dios te bendiga ok muchas bendiciones yo soy Miguel desde South East Florida acá estoy en Outer Road miren este Outer Road tan bonito acá hay gente de mucha guita bendiciones adiós adiós